Mami, vamos a jugar al goloso. Chube y baja y yo te lo roro. Coge, 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 coge. Cami, vamos a jugar al colozo Sube y baja y yo no te cante Sube y baja y yo te borroso Sube y baja y yo te borroso Sube y baja y yo te borroso Alguien tal vez que te portas mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Coja, 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 coja No descansen Coja, 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 coja Tú ve y baja y yo te lo roxo Tú ve y baja y yo te lo roxo